Realmente suscribo lo que acaba de decir el doctor Santelices, estamos frente a un enemigo común y es un enemigo muy serio, esto es grave. Contestando la pregunta, el ambiente en todos los servicios de urgencia y en los servicios de cuidado intensivo se ha tornado bastante intenso, valga la redundancia. Tenemos probablemente en toda la región metropolitana los servicios muy saturados, cuando hablamos de 94, 93%, significa que todas las camas, incluyendo algunas camas que ya estaban agregadas al servicio normal, están llenas. Habitualmente queda una o ninguna cama disponible y eso significa un trabajo enorme, heroico, como dijo el ministro recién, de todo nuestro personal de salud a quien hay que hacer un reconocimiento porque lo han hecho muy bien. O sea, no solo está lleno, llena la capacidad o casi llena la capacidad de los cuidados intensivos, sino que a pesar de ello, hemos tenido buenos resultados en términos de letalidad. Es decir, tenemos una letalidad que todavía está controlada y es de nivel muy bueno, tenemos una alta sobrevida. Lo que queremos los intensivistas es mantener esa relación y que los pacientes vayan llegando en estas dos o tres semanas que van a ser intensas, pero que vayan saliendo de alta en su mayoría. Tener una mortalidad del orden del 8% de los pacientes es muy bueno. Es que eso es importante también. ¿Qué opina el doctor Castillo? También el tema de la baja tasa de letalidad, para explicarlo. Es decir, hay un porcentaje de fallecidos en relación a los contagiados. ¿Coincide con que la baja letalidad es algo que está diciéndonos que el sistema funciona bien, doctor Castillo? Sí, por lo menos yo puedo hablar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Nosotros hemos tenido cinco fallecidos en total en todo el periodo de la pandemia. Y de las personas que han fallecido, algunos, dos o tres, tenían patologías concomitantes lo suficientemente graves como para que a priori se hubiese hecho una adecuación del esfuerzo terapéutico. Es decir, se conviene con la familia y de acuerdo a la modalidad de pensamiento del paciente, se establece una manera de tratarlo que no acude a toda la intensividad o tecnología del tratamiento. Y otros pacientes nos llegaron extremadamente graves del área norte, digamos, y fallecieron en el servicio de urgencia. ¿Del área norte se refiere al San José? Me refiero ahora al San José y a toda el área norte, que son distintos sapos y complejos, digamos, sanitarios. Pero en particular el Hospital San José ha tenido muchos problemas de pacientes que acuden masivamente a la atención de urgencia, igual que nosotros, y en algún momento tuvieron que mandarnos a algunas ambulancias. Doctor, ¿usted está trabajando en colaboración con el San José? ¿Tienen reuniones? ¿El sector norte, por ejemplo? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos reuniones periódicas con la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, así como también con los directores del Hospital San José. Y hacemos una coordinación para poder colaborar en los pacientes que están más graves. Aún así, cuando la afluencia es muy masiva, esa coordinación puede retrasarse un poco y los pacientes llegan igual y hay que atenderlo igual. En este caso, el hospital nuestro ha tenido que adaptarse, como se señalaba ahí, día a día con nuevas estrategias, con personal en el servicio de urgencias, con personal en la unidad de pacientes críticos, con personal en la unidad de medicina. Y este hospital se ha ido convirtiendo en un hospital casi enteramente COVID. Casi todos los pacientes COVID son los que están llenando las salas que tenemos habilitadas. Estamos también con el exministro Santelices acá. Ministro, exministro, doctor más bien ahora en este momento. ¿Usted coincide con los cuestionamientos que hizo especialmente la semana pasada la presidenta del Colegio Médico? Cuestionó mucho a la autoridad, cuestionó mucho al ministro Mañalich. Dijo que era como comunicarse con una pared. Que no habían sido consideradas tampoco los consejos de esta mesa social. El presidente ayer quizás nombra la mesa social dentro de lo que fue su cadena nacional, pero un nombramiento así, una alusión así, no se había escuchado antes por parte del presidente. ¿Qué opina del rol y de los cuestionamientos de la presidenta del Colegio Médico a lo que ha sido el proceder del gobierno, en específico del ministro Mañalich? En relación, en primer lugar, a los médicos de nuestro país, particularmente a los intensivistas, yo creo que hay un reconocimiento unánime de todo el trabajo que están haciendo y todos los equipos de salud. En relación al trabajo de la directiva del Colegio Médico, creo que ha tenido comportamientos disímiles, porque primero el 8 de marzo llamó a una marcha en circunstancia que ya teníamos el virus circulante. Yo creo que ahí hubo una situación que no lo supieron apreciar bien. Después, yo creo que ellos tomaron la sintonía del mensaje que requerimos. O sea, cuando ellos están liderando el movimiento gremial, la señal que hay que darle a los... ¿Usted está diciendo que el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Colegio Médico... Sí, llamó a una marcha. O sea, es decir, hace parte de la marcha de la mujer. Y llamó a la marcha. Y lo que usted está diciendo, que en ese minuto ya el Colegio Médico tenía conocimiento suficiente para decir que no se convocase a esa marcha. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que efectivamente ahí se tendría que haber recabado los antecedentes y eso me pareció que fue poco prudente, dado lo que estaba viniendo en camino, que le pudo haber ocurrido a muchos. Pero no hago mayor hincapié en eso. Lo que quiero decir es que posteriormente el Colegio Médico tomó un rol que yo creo que ha sido muy importante porque ha permitido contribuir, ayudar al desarrollo de la mesa social. Y el único evento que usted me hace ilusión, finalmente, de la Presidenta, a mí la verdad es que me desilusionó porque creo que estamos en un momento extraordinariamente grave. Y hoy día cualquier diferencia hay que discutirlo al interior de los equipos y salir adelante en ello. O sea, hoy día no hay margen de error y el trabajo tiene que ser de manera unitaria. Y cuando uno está llegando a un movimiento, uno tiene que tener esa capacidad y esa generosidad. Pero ella precisamente está legando, perdón doctor, disculpe que discrepe con usted, pero ella está legando que no la llaman, que no la escuchan. No está legando, no está colaborando, haciendo otras cosas. Lo que ella está pidiendo es que le abran una puerta para colaborar. A ver, pero recuerde... Usted me está diciendo que... A ver, pero José Luis, pero... Julio César, Julio César. Julio César, perdón, pero por favor, pongamos las cosas en su contexto. No olvidemos que ella venía saliendo... Yo no estoy disponiendo. En una reunión con el ministro Blumen, que yo creo que ahí tenemos un tono que marca lo que se quiere hacer. Cuando él hablaba de las tres C, escuchar, empujar y educar. Y me imagino que esa reunión donde ese concepto que llegó muy valioso, educar, escucharnos y empujar, que es lo que tenemos que hacer todo, era lo que se plasmó en esa reunión donde ella formó parte. Entonces, por eso digo que... Esas son palabras. Ella entró a esa reunión, porque nosotros cubrimos el tema. Ella entró a esa reunión porque no la habían dejado ni empujar, ni ninguna de ellas. Por eso entra a esa reunión. Y ella sale, sale haciendo esas declaraciones, porque lo que ella siente es que no la han dejado, precisamente, al Colegio Médico entrar a esa conversación fina. No, yo estoy en desacuerdo con usted, Julio César. Yo creo que el Colegio Médico ha empujado mucho y lo ha hecho muy bien. No nos confundamos. Entonces, aquí estamos hablando... ¿Por qué dijo eso? Por eso es que, a ver... ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Yo estoy repitiendo las palabras de ella. A ver, si lo que quiero decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí hay que ser muy claro. Cuando uno está liderando un movimiento, una organización o un puesto, uno tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y el contexto por el cual estamos desafiados, como hoy día estamos desafiados. Y más allá de las diferencias, tener la capacidad de que no porque a mí no me aprueben o me acojan una medida, yo voy a tirar el mantel. Yo creo que eso no es el camino. Uno tiene que estar a la altura y entender y seguir conversando, seguir no convenciendo que viene de vencer, sino que seduciendo y entregando argumentos para que la otra persona se sensibilice. Es el trabajo que tiene que hacer el líder del modelo hoy día, sobre todo en situaciones de crisis. ¿Pero el colegio médico no estaba a la altura de las circunstancias en ese sentido? En absoluto, yo no he dicho eso. Lo que yo quiero clarificar es que el colegio médico, habiendo hecho un enorme aporte, cada vez que alguna medida de ellos no se acoge, eso no significa que haya existido una negación hacia ellos. Entonces ahí tiene que existir una flexibilidad. Yo no puedo pararme cuando estoy al otro, entendiéndolo como de hecho ocurre, es el interlocutor válido, descalificándolo por el hecho que no recoja todas mis medidas. Ese es el punto. Yo creo que aquí ha habido un trabajo encomiable en el colegio médico y eso no cabe duda. Lo que pasa es que usted mismo dice que acá no hay margen de error porque de alguna manera esto es un trabajo contra el tiempo. Si finalmente esta lucha contra la pandemia, no hay margen de error, estoy citando lo que usted acaba de decir, porque es una lucha contra el tiempo. Y lo que señala el colegio médico y lo ha señalado también a los medios de comunicación es justamente porque esto es una lucha contra el tiempo y ha hecho pública su posición, por ejemplo, respecto a la cuarentena total. El colegio médico puso sobre la mesa un tema que ellos creen que era lo más indicado para luchar contra la pandemia. ¿Usted cree que eso tenían que mantenerlo de alguna manera en secreto, en estas reuniones y no plantearlo a la ciudadanía? No, no, no. Lo que estoy diciendo es que el debate que se tiene que quedar y las medidas y el disenso que pueda producirse entre ellos no debe generar una situación de fricción que lo único que hace para efectos de la población es generar confusión. Y déjeme decirle algo, Montserrat, en el proceso de la cuarentena. ¿Pero no cree que la fricción finalmente se transformó en lo que vimos ayer del presidente Piñera? Un cambio de posición absoluto. De alguna manera, un cambio de posición en el discurso respecto a los alcaldes y respecto también a las recomendaciones médicas. Bueno, yo creo que obviamente la posición y el llamado que hace el presidente tenemos que valorarlo todos, porque él como máximo líder del país lo que está haciendo es recoger toda la sensibilidad y todos los puntos de vista. Pero al punto que yo quiero dejarle muy claro, Montserrat, es que pienso que en un momento tan complejo, aun cuando no todas las medidas que algún colectivo quiera incorporar porque no se sumen ellas, tenemos que ser absolutistas de decir, bueno, yo estoy fuera, porque el apoyo que el Colegio Médico ha dado es importante, pero en momentos de crisis, ese tipo de señales creo que no eran oportunas. Y en ese sentido, yo hice el punto, que creo que en ese momento la presidenta del Colegio Médico se equivocó. Pero no por ello vamos a... La presidenta del Colegio Médico dijo, cuando salió a hablar con el ministro Blumen, dijo, una forma diferente de conducir esta pandemia es la que esperamos, que sea liderada por el presidente de la República. Un poco descartando al ministro Mañalich, liderada por el presidente de la República. Hemos hecho como Consejo de Sol una serie de recomendaciones que nunca han sido implementadas, dice ella. No interesan los cambios de tono, interesan los cambios de estrategia. Eso es más o menos lo que salió diciendo. Hay desconfianza en las autoridades de gobierno con respecto a ello, sale diciendo la... Es que lo que yo no entiendo es su argumento, por eso lo interrumpí, porque lo que usted dice es que hay que arremar todos para el mismo lado. Pero lo que ella dice es que se han creado instancias, se han invitado, pero no se ha escuchado. Entonces, remar todos para el mismo lado implica tomar en cuenta a todos, porque ¿cómo remar todos para el mismo lado cuando no hay consideración de otras personas? Bueno, es que uno cuando tiene claridad de propósito y tiene altura de miras, no sé qué es el nuevo objetivo. Muchas veces, y a uno le pasa en el transcurso de su vida y cuando ha tenido cargo directivo y liderazgo, uno sabe que encuentra a veces no la suficiente fluidez para desarrollar las ideas que uno tiene, pero uno no debe claudicar a ello. Y lo que tampoco debe hacer, sobre todo en momentos de crisis, es generar ruido porque eso, para el efecto de la población, es muy nocivo. Aquí tenemos que trabajar juntos, tenemos que entregar tranquilidad, tenemos que entregar confianza. ¿Pero por qué todos tienen conflicto con la autoridad? ¿Por qué todos tienen conflicto con la autoridad? ¿Por qué el Colegio Médico tiene conflicto con la autoridad? ¿Los alcaldes tienen conflicto con la autoridad? ¿Los alcaldes del mismo gobierno tienen conflicto con la autoridad? ¿Qué pasa? ¿Están todos los demás equivocados? O sea, aquí ha habido un proceso de aprendizaje, yo pienso, de los distintos actores. Si nosotros recogemos y hemos visto la evaluación de esto, efectivamente, al principio hubo un desencuentro con los alcaldes, pero yo creo que ayer el presidente fue muy claro cuando puso sobre la mesa una serie de medidas que se van a implementar y en las últimas semanas también se ha visto ese trabajo que se está haciendo macumunadamente con los alcaldes. Yo creo que eso ha sido parte del aprendizaje de esta epidemia y su estrategia. Perdón, doctor, pero ¿qué piensa usted si ayer en Cádiz Nacional el presidente dice que se le va a entregar esta información a los alcaldes que se la vienen pidiendo hace un mes y medio? Hace un mes y medio le vienen pidiendo que le entreguen esta información para poder trabajar mejor en sus comunas. Y recién ayer, que no sé qué día es, 17 de mayo, él sale en cadena haciendo un anuncio que se le va a entregar esto. ¿Eso no habla de que se puede llegar a un diálogo antes, entendimientos antes? O sea, yo creo que sin duda que hay muchas cosas que uno puede ir corrigiendo y que uno podría preguntarse que habría sido mejor que ocurrieran antes, eso no cabe duda. Lo importante, y insisto en el punto, en el momento que estamos como país, unidad, solidaridad, confianza, trabajo en conjunto. Y de ahí no tenemos que salirnos. Es que, doctor, es que hay un tema ahí, más allá de eso, usted dice confianza, unidad. Lo que pasa es que estamos hablando de un colegio médico, más allá del tema político, que ellos tenían una convicción técnica. Ellos dicen, nosotros creemos que la forma de abordar la pandemia es otra. La autoridad del colegio médico elegía democráticamente, quizá hay discrepancia dentro de los médicos, pero quienes presiden el colegio médico decían, nosotros creemos que técnicamente, epidemiológicamente, no hay que enfrentar la pandemia como la está enfrentando el gobierno. Si existe la convicción, y una convicción médica, que éticamente es algo muy profundo, ¿tienen que quedarse callados para no generar este conflicto? ¿Para no generar lo que usted, este ruido en la población? A ver, lo que ocurre es que si hay algo que ha quedado claro en esta pandemia, y que todos los especialistas a nivel mundial lo han señalado, estamos en un escenario de incertidumbre, porque lo que sí sabemos es que muy pocos sabemos de este virus. Desde allí, entonces, todas las medidas que se tomen, se tienen que tomar desde el mínimo conocimiento y evidencia que se tiene, y sobre todo con humildad. ¿Y por qué este atributo yo lo destaco tanto? Porque dado que no tenemos todo el conocimiento, el poner sobre la mesa una verdad absoluta de que lo que yo estoy señalando es el fundamento por el cual hay que hacer las cosas, dista de la realidad a la cual estamos enfrentados a nivel mundial. Cuando uno escuchaba a Fauci, que es un epimélogo eximio de Estados Unidos, que se ha enfrentado muy fuerte a Trump, y ustedes muy bien saben cuál ha sido la actitud del presidente Trump en esta materia, él señalaba en el Parlamento muy claramente y muy honestamente, yo pienso que esto es lo que hay que hacer y espero que se me escuche. ¿Qué diferencia hay ahí en el tono de cómo aproximo mi supuesta verdad? Y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que recoger todos, porque estamos aprendiendo en el camino. Y Monserrat, déjeme aclararle una cosa, cuando yo digo que... Pero todos tienen que ser humildes. Pero yo no estoy diciendo para ninguno, para mí la humildad es un atributo que en la vida uno tiene que llevarlo desde adentro, digamos, yo no estoy diciendo que unos sean humildes y otros no. Ya, los doctores están esperándonos. Quiero preguntarle también a los doctores justamente si, ¿qué opinan de este tema? Si finalmente ha sido importante o no, ha contribuido o no que el colegio médico de alguna manera haya discrepado abiertamente con alguna de las políticas sanitarias del gobierno. ¿Qué opina doctor Castillo? Bueno, yo pienso que algunas discrepancias que hay en ciertos niveles tienen que ser discutidas con una forma de actuar. Así como hay discrepancias en la manera de manejar la pandemia, lo más relevante es que exista mecanismo en el cual puedan tener un diálogo fructífero. Es decir, tan importante como los contenidos y las ideas que van a discutir tienen que ponerse de acuerdo de cómo van a tomar decisiones y cómo se van a escuchar unos a otros. Pero nosotros en este nivel en que estamos, estamos atendiendo a las personas y estamos para eso. Nosotros nos interesa profundamente que la gente entienda el mensaje de que la pandemia se maneja fuera de los hospitales. Aquí se maneja la consecuencia de la pandemia, que es los enfermos y los enfermos graves. Pero la causa de la pandemia está fuera del hospital y está en el comportamiento, en la actitud, en la unidad de la gente, en la solidaridad de las personas. Y para eso hay que tomar conciencia y estar en la casa y con todas las medidas que se han ido promoviendo. Así es. Doctor Muñoz, en este momento aparece una noticia que señala que la preocupación del Colegio Médico, equipos de salud capacitados para el COVID-19 pudieran llegar a su límite de funcionamiento. Este es un gran tema, me imagino, para ustedes. Porque una cosa es la disposición de ventiladores. Se habla de hoy día disposición de 500 algo, 520. Pero otra cosa es respecto al personal médico que esté capacitado para enfrentar esta pandemia. ¿Usted coincide con el Colegio Médico de que están en el límite de su funcionamiento o pueden, dicen, llegar prontamente al límite de su funcionamiento? Montserrat, efectivamente es un problema que no es del país, sino que ha ocurrido en todo el mundo. Es inexorablemente hay un momento, ya sea por la intensidad o por el tiempo transcurrido que el equipo de salud sufre desgaste y es posible que tengamos un problema de números porque recordemos que hay un porcentaje de personal de salud que va inexorablemente a estar contagiado en algún momento o en cuarentena. Por lo tanto, es un tema que se nos viene. El poner ventiladores es la mitad del problema porque es una solución técnica, pero las personas son las que hacen funcionar los ventiladores. Ahora, no se ve muy cercano, yo creo que estas próximas dos semanas que son claves para mitigar esta alza de casos hospitalizados tenemos el ánimo y la motivación y las personas en sus lugares de trabajo que están haciendo un trabajo heroico. Esperamos que producto de esta nueva cuarentena esperamos que tenga un efecto deseado y tengamos una mitigación de casos para las próximas tres, cuatro semanas y eso permita que el personal de salud pueda funcionar en un estándar un poco más adecuado de suficiencia. Y contestando un poco el tema anterior, me gustaría agregar que estamos en una etapa de mitigación de los casos actuales y contención de la pandemia. Yo les aseguro que a las 867 familias de los pacientes que están en ventilación mecánica graves en nuestras UCIs, este tipo de debate no les contribuye mucho. El llamado tal vez es a tomar conciencia de que este es un tema grave, hay personas que están sufriendo, hay personas que están falleciendo todos los días. En los próximos días vamos a tener 25 a 30 fallecidos todos los días y van a seguir habiendo el orden de 900 pacientes graves en ventilación mecánica cuyas familias no los pueden visitar, no los pueden tocar. Y logramos contacto con ellos a través del teléfono. Créanme que, visto desde la medicina intensiva, desde el hospital, todas las discusiones que se dan habitualmente en los medios de prensa no son demasiado relevantes. y el llamado aquí, de nuevo, es a la unidad. Estamos pidiendo disciplina ciudadana a los ciudadanos para que cumplan con la cuarentena y lograr contener la pandemia y debemos dar el ejemplo de ello. Gracias. Doctor Castillo, bueno, el otro día estaba Yuc Ramón Kohn, al emergenciólogo de la Chile, y él decía que teníamos que prepararnos también mentalmente como sociedad para lo que significan estas pandemias. Que él siente que nos cuesta hablar de la muerte, que nos cuesta hablar de estos temas, que quizás si los abriéramos o comunicáramos un poco más, si contáramos cómo de verdad son las urgencias, esto, la gente tomaría más conciencia porque estábamos frente precisamente a este escenario que la gente no hacía caso, no respetaba, salía en cuarentena, hacía fiesta, no le importaba nada. Entonces, la experiencia, doctor Castillo, de usted y el que la gente sepa, como decía el doctor Muñoz, de que la situación va a ser compleja, ese baño de realidad es importante para la gente. Es sumamente complicado lo que estamos viviendo en este hospital y yo sé que está sucediendo en todos los hospitales de Chile porque está sucediendo una situación que se enmarca en horas o días o muy poco tiempo en que hay que tomar decisiones sumamente complejas. Habitualmente cuando uno habla de temas de ética se refiere a situaciones en que puede tomar muchas reflexiones y tomarse el tiempo para meditar una cosa u otra cosa, un curso de acción u otro curso. Sin embargo, cuando uno tiene en un solo momento distintos pacientes que llegan extremadamente graves y hay que tomar decisiones que pueden beneficiar a uno y no beneficiar al del lado, eso es tremendamente complejo tanto para el paciente, para la familia y para el personal de salud porque significa que a uno solo va a poder beneficiar con un tratamiento. Eso está sucediendo hoy día en todas partes del mundo y en particular en nuestro hospital. Nosotros tenemos que tomar decisiones complejas que hay que armarse de la fuente técnica del conocimiento, digamos, de la Lex Arte o del conocimiento médico, pero también tenemos que recurrir a la ética y buscar el beneficio final del paciente. Tenemos problemas de pacientes que pueden fallecer solos y por lo tanto hemos tenido que acudir a unas maneras que nunca habíamos usado de comunicarnos, como son las videos llamadas con la familia, en la cual la familia puede despedirse de su familiar, puede conversar con él. Hemos acudido a la ayuda también de religiosos, de distintas religiones, por ejemplo, tenemos a sacerdotes jesuitas que han venido acá al hospital a acompañar a pacientes o a familiares de pacientes moribundos y por lo tanto el trabajo hay que hacerlo completo hasta el final, no solamente hasta que tengamos disponible un ventilador, sino que en otro instante replantear o cambiar los objetivos y acompañar en el proceso de fallecimiento a una persona acudiendo a todo el apoyo espiritual. Esas cosas siempre se conversan en medicina, sin embargo, ahora se ven todas puestas en un escenario en que al mismo tiempo están pasando muchas otras cosas. Hay personal extenuado, aquí hay médicos que vienen a trabajar todos los días de la semana, la gente de urgencia, la unidad de pacientes críticos, los médicos de medicina interna vienen de lunes a domingo todos los días y se van de noche. El trabajo es intenso, el cansancio es intenso y aún así a veces están dependiendo de ellos vida de persona para lo cual tienen que hacer un alto en el camino y ponerse a reflexionar y buscar la mejor decisión para cada persona. Qué duro lo que está contando, doctora. Es muy duro porque una de las cosas más duras que tiene el coronavirus es lo que usted señala que es la muerte en soledad porque finalmente se restringen las visitas, no puede estar ninguna persona de la familia acompañando y eso es muy duro para el enfermo y es muy duro también para la familia. es que me llama la atención porque siempre hemos visto en el extranjero esta cosa del dilema ético de la última cama pero lo que usted nos señalaba es que ustedes ya en el hospital de la Universidad de Chile han tenido que tomar decisiones de ese tipo porque cuando se habla del 93% de ocupación es el conjunto de camas que es distinto a lo que pasa en un hospital en una noche en un día es decir usted como doctor o con su equipo médico están ya han tenido que enfrentarse a esa disyuntiva hemos tenido que enfrentarnos a esa disyuntiva pero además nos hemos preparado o sea este tema lo empezamos a conversar desde enero en febrero en marzo porque sabíamos que esto llegaría y aunque pensábamos que se alejaba en un determinado momento que no llegaba al final llegó y tenemos que buscar la manera de atender bien una persona hasta el final y atender bien significa no solamente hacer un tratamiento biológico sino que arreglar un escenario de salida de la vida ya que habitualmente en la sociedad es un momento solemne morir sin embargo en estos casos este momento se ve muy complicado y hacemos lo que podemos con tal de que la persona que va a fallecer o la persona el deudo el familiar el amigo pueda tener un momento en que pueda ser una despedida adecuada de la persona estamos hablando con el doctor Rómico Castillo el director médico del hospital clínico de la universidad de Chile Emilio fuerte lo que nos dice el doctor Castillo relevante muy relevante yo quería a propósito también del llamado que hace el colegio médico de los equipos que yo lo comparto yo me comuniqué hace unos días con el presidente de la sociedad de anestesiólogos yo soy anestesiólogo e intensivista de base en mi experiencia clínica y desde el servicio de salud central le mando una carta a la directora la doctora Méndez al equipo de los anestesiólogos porque ahí hay un capital que podemos echar mano como país y yo quiero hacer un llamado a mis colegas de anestesiólogos que hoy día están siendo espectadores que se conviertan en actores y en protagonistas aquellos que están en su práctica privada o aquellos que están en un área en donde no están involucrados con pacientes críticos que se sumen a este llamado que está haciendo la sociedad de anestesiólogos porque yo desde mi especialidad identifico que si nosotros armamos equipos de trabajo con anestesiólogos que son varios cientos que hoy día están en su casa porque no se está haciendo cirugía lectiva y lo incorporamos a estos teams entonces armamos equipos ya hemos hecho cálculos para 24 pacientes nosotros podemos poner cada 3 o 4 especialistas por cada 24 pacientes y mezclamos anestesiólogos con internistas que son miles con un jefe especialista súper especialista de cuidado intensivo ¿por qué? porque y el doctor Muñoz y el doctor Castillo ahí me podrán también comentar porque de esa manera nosotros vamos a tener todas las competencias que se requieren para tratar a estos enfermos es decir vamos a tener gente que sabe muy bien de las técnicas lo anestesiono con manejar muy bien las máquinas ventiladores etcétera le pedimos solo un segundito gracias doctor Castillo muchas gracias doctor Muñoz por estar